Un teatro no tiene sentido sin actores. Nos encontramos con Carlos Pinedo, uno de los mejores actores que conozco. Hola, Carlos. Hola, Arturo. Claro. Queremos que nos hables de la construcción de un personaje, concretamente el personaje que interpretas en el montaje de Teatro Corsario El médico de su honra, de Pedro Calderón de la Barca. Mato la luz y llego, sin luz y sin razón, dos veces ciego. Después, en cubrir puedo el metal de la voz. Junto a ella quedo. ¡Cuidado, que es hora que Gutiérrez venga! ¡Obran el mundo que impaciente venga! Espera, espera, espera. Primero te vamos a proponer una especie de juego. Que le hagas el perfil de Facebook a tu personaje. Ok. ¿Nombre? Don Gutiérrez Alfonso de Solís. ¿Vive en...? En Sevilla. ¿Trabaja en...? Trabaja... exactamente no trabaja, porque la nobleza castellana no trabajaba, pero él, digamos que tiene un gran picadero de caballos. ¿Relaciones? Tiene relaciones con la nobleza sevillana, pero también se codea con un grupo secreto que vamos a llamar Amigos del Rey. ¿Relaciones sentimentales? Bueno, está muy enamorado de su mujer, doña Mencía. ¿Aficiones? Aficiones, la caza y la cría de caballos. ¿Y una frase célebre? Médico de mi honra me llamo, pues procuro mi deshonra curar. Y ahora profundicemos, Carlos. ¿Cómo preparas un personaje? Un personaje, la elaboración de un personaje es un proceso largo y complejo, en el que no interviene solo el trabajo del actor, sino también el director, el resto de compañeros del reparto, la idea que el director tenga de la obra, etc. Es un proceso complejo en el que intervienen muchos elementos. ¿Qué aspecto hay que cuidar más al construir el personaje? Mira, yo creo que el motor fundamental que mueve luego las acciones, el texto y lo que un personaje hace y dice su verdad interior, es decir, es el conflicto interno que el personaje tenga. Todo lo que le rodea y le hace hacer lo que hace y decir lo que dice. Cuidar ese aspecto, estudiarle como ser humano al personaje, ese es el trabajo fundamental del actor. ¿Y qué preparación necesita un actor? Bueno, la preparación del actor es un viaje largo que tiene que ver con tu camino en la vida también. O sea, un actor se prepara hablando con amigos, un actor se prepara viajando, un actor se prepara visitando una exposición, yendo a un concierto, viendo el trabajo de los compañeros, viviendo y observando la vida. ¿Y preparación profesional? Por supuesto. Ciertos elementos técnicos que un actor debe conocer y debe dominar, el control de su cuerpo, el control de su voz, el control del ritmo, de la energía. Es importante conocer esos elementos y dominarlos a lo largo de la representación. Has hablado de una serie de técnicas. ¿Qué es la técnica interpretativa? Bueno, es el conjunto de herramientas que un actor maneja para expresarse, tanto internas como externas. Internas las que he definido someramente, es decir, un poco el mundo interior del personaje, sus emociones, sus conflictos, lo que le importa, lo que le preocupa. Y externas, su forma de moverse, su forma de hablar, su forma de... Los actores habláis mucho de acción, reacción. ¿Qué es eso? Pues es el mecanismo por el cual funciona una escena. Es el mecanismo fundamental por el cual un actor acciona, en tanto que reacciona a lo que el otro personaje le haya dicho, le haya hecho. De modo que una escena se construye como un partido, en el que hay un toma y daca continuo, un feedback continuo entre la energía y la provocación de un personaje y la reacción del otro. De esa manera se va construyendo la escena. ¿De qué manera influye el público en el actor? Mira, eso que se dice de que cada representación es diferente, por supuesto, cada espectáculo es un mundo diferente, pero dentro de cada espectáculo, cada vez que se representa, se convierte en un acontecimiento único. Y eso es porque el público cada día es diferente, porque el grupo humano que se crea en el teatro cada día es diferente. Y eso crea una atmósfera y un ritmo, quizá en la representación, que puede cambiar cada día. Y eso es lo que hace que el teatro sea realmente adictivo. Totalmente diferente del cine. Suerte, tropezando en la sombra de mi muerte.